Te amamos, dice la familia Albornoz, y están con el super kiosco. Estamos reiterando el mensaje. Sí, ese debe ser del corso de Moscone, más o menos, porque no tenemos chupachichi acá, pero vamos igual. Che, hoy es el día de las comadres, ¿no? Tenés razón, tenés razón, porque acá dices papachichi, no cualquier cosa. Es papachichi. Vos por el gine. No, 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 aquí me colgieron a los del frente. Ay, Dios mío. Yo vi que me estaban mirando raro. Yo meto a la pata donde sea. No, pero ahí funciona chupachichi, el papachichi, lo correcto. No, y después que leo el mensaje y me doy cuenta de la planilla que me hiciste esa, pero ya está. Usted lea como bien, después lo correcto. Para Mateo. Palmas, 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 ahí están los chicos, se están yendo, se están yendo a ver con la palma de todos. Para Mateo un beso grande de parte de los pequeños piñeteros, un fuerte abrazo de su abuela Viviana y de la tía Dolores. Así que para Mateo un beso muy grande, que pase una excelente noche. Saludos para Alejo, para Felipe y Valentín. Felicidades a todos los conjuntos, especialmente a la O Regalización. La verdad que todos los conjuntos están demostrando que han ensayado, que les gusta participar y sobre todo que se han puesto las pilas para presentar algo distinto este año. Seguro que sí, seguro que sí, lo hacen con el corazón, por eso las cosas salen bien. Cuando lo hacen con el corazón, con muchas ganas, sale todo bien. Se puede tener algún que otro gol, pero sale bien, la intención es lo bueno. Ahí están. Comparsa autóctona infantil, los chinchillas salvajes. Fuerte los aplausos. Fuerte para ellos. Vienen del barrio Mitre. Buenas noches, bienvenidos. La verdad que un lujazo haberlos visto la primera noche participando. Y verlos nuevamente nos emociona. Porque sabemos que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, están haciendo su presentación aquí en los Corsos Infantil Municipal 2018. Bueno, DJ, bajamos el volumen porque quiero escucharlos. Vienen con todo el colorido. Vienen con el sonar de sus cajas. Y encantarles sus compras y vidalas. Aquí están, fuertes los aplausos. Y quiero escucharlos, chinchillas. ¡Ven a comprar mi tía! ¡Eso, vaos! Fuerte los aplausos. Qué lindo, qué lindo cuando los chicos compran en el... Muy chico y con muchas ganas. ¿Cuántos años tiene el más pequeño? Le vamos a preguntar, papá. Un año y tres meses. ¿Cómo se llama el niño? Diego, Diego. Llegito, ha empezado por Pumper Kid. Buenas noches. Buenas noches, alcajero. ¿Cuánto tiempo tiene? Un año y tres meses también. Otra cauticia. Baby sec pañales. ¡Bienvenido alba! ¡El carnaval, feliz ya llegó! ¡Feliz ya llegó! ¡Feliz ya llegó! ¡Eso! ¡Fuertes los aplausos! ¡Feliz ya llegó! ¡Muchas gracias! ¡Porque es lo que tenemos! ¡Feliz ya llegó! ¡También lo tenemos a Jane con las fotografías! las vías